El ministro de Educación Rodolfo Pérez confirmó que no habrá clases este lunes 18 de abril. El próximo lunes 18 sea un día en donde tengamos entonces un receso de actividades en las instituciones educativas, donde nuestras instituciones educativas no vamos a tener actividades y nos vamos a reincorporar el próximo miércoles 20.